Las autoridades revelaron las identidades de las dos personas que fallecieron este domingo en el accidente de tránsito registrado en la vía Panorama, en el tramo que de Anserma Nuevo conduce a la Virginia. Se trata de Natalia Andrea Rendón, de 28 años, natural de Anserma Nuevo, y Néstor Javier Osorio, de 35 años, residente en la ciudad de Cartago, quienes murieron de forma instantánea tras chocar con la parte posterior de un trencañero que se encontraba estacionado sobre la vía. La pareja se movilizaba a bordo de una motocicleta Yamaha DT azul de placa UXZ40E, la cual, debido al fuerte impacto, quedó incrustada contra el pesado vehículo. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Dos personas resultaron lesionadas ayer en la tarde cuando, al parecer, varios hombres armados pretendían asaltar una compraventa localizada en zona céntrica de Cartago. Versiones de testigos indican que al menos tres sujetos llegaron hasta el establecimiento localizado en la carrera séptima con calle 11 con el fin de cometer un asalto, pero fueron repelidos por una persona que se encontraba en el sitio, originándose un cruce de disparos que dejó a uno de los presuntos asaltantes gravemente herido, mientras que otra persona, al parecer empleado del establecimiento, recibió un disparo. No se conoce si los asaltantes alcanzaron a llevarse algún botín. Un juzgado penal del circuito de Cali condenó a cinco años y siete meses de prisión al médico Jaime Ramón Rubiano Vinuesa, exdirector del Hospital Universitario del Valle. Sentenció a ocho años y cinco meses de cárcel a Luz Marina Lagarejo Inestrosa, jefe de la oficina jurídica del mismo hospital, y a seis años y seis meses de prisión a Milton Mosquera Montoya, gerenta y representante legal de la Unión Temporal Valle Farma. La condena se da por su responsabilidad material en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, al celebrar un contrato para la compra, suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, elementos médicos quirúrgicos y dispensación dosis unitarias con la Unión Temporal Valle Farma. De acuerdo con el fallo condenatorio, el exdirector del HV Rubiano Vinuesa y la asesora jurídica violaron el principio de planeación porque no hubo estudio previo de los avalúos que sustentara la necesidad de entregar a Valle Farma la infraestructura, inventario y el alquiler de los equipos del Hospital Universitario del Valle del Servicio de Farma.